¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo video. Como vieron en el título vamos a hacer el unboxing y la review de este pedal de Houghton que es el Soul Press 2. Es un pedal de volumen de expresión y guau. Es un 3 en 1. La verdad se ve genial. Y algo y es que es el Soul Press 2. O sea estuvo el 1 y aquí tenemos el 2. Obviamente los invito a que se queden en este video. ¿Será que será el mejor pedal de volumen de expresión y guau que hay en el mercado en estos momentos? Bueno pues si lo quieren saber quédense en este video. Y obviamente antes de empezar síganme en Instagram y síganme en todas mis redes sociales para que chequen el contenido que a diario subo. Ahora sí vamos con este video y muchas gracias a mis amigos de Houghton que si quieren conseguir este producto. Abajo en la descripción está toda la información, su página, todo lo demás para que ustedes puedan checar precios y demás. Así que vamos con el video. Listo amigos aquí básicamente tenemos el pedal. Ahora sí vamos a destaparlo y ustedes me van a ayudar. Bueno lo primero es que retiramos esta parte de arriba y vamos a destaparlo y vamos a ver que contiene. Listo aquí lo tenemos. Realmente yo creo que va a ser un unboxing súper easy. Aquí tenemos el pedal. Tenemos aquí esto que es para poder pegar. ¿Cierto? En la parte de abajo el pedal es un velcro. Tenemos un leve manual donde nos está diciendo bueno para colocarle una pila, para que tenga su fuente. ¿Por qué necesita su fuente? Listo. No pasa nada. Vamos ahora sí con el pedal. Y voilà. Aquí tenemos el pedal. Les voy a dejar estas imágenes para que vayan y lo chequen más de cerca. ¡Gracias! 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 Listo. Y aquí tenemos el pedal y realmente se ve genial. Se ve de bastante calidad. No es que pese mucho pero tampoco es que sea liviano. Tenemos acá, nos dice que es de 9 voltios. Esto, bueno, ya lo vamos a checar cuando lo vamos a probar. El tono clásico o warm. El modo pedal de volumen, me imagino. Gua y volumen y gua. Entrada. Aquí tenemos para oprimir, ¿verdad? Cuando querramos activar pedal de volumen y pedal de gua. Tenemos salidas. Tenemos una salida que es la de la mitad. Tenemos el toner. Esto me parece importantísimo en un pedal. Porque el afinador va a entrar aquí. Entonces, ¿eso qué significa? Que el pedal de volumen no va a estar en la cadena de todos los efectos. Sino directamente desde el afinador. Y eso me parece genial. Y aquí tenemos la salida para pedal de expresión. Entonces, pues aún más chévere. Y ahora sí, amigos. Este fue el unboxing. Y ahora sí vamos con la review. Y vamos a estar probando este pedal. Que es el de Houghton Soul Press 2. Y obviamente algo para destacar es el color. Es como un color así tipo tornasol. Que con los reflejos se ve como entre morado, azul. La verdad está genial. Y es escarchado. Algo que me encanta de estos pedales son sus diseños. Así que bueno, vamos a estar checándolo. Algo para destacar de este pedal son las luces que están aquí. Vean, si se dan cuenta, cuando yo bajo el volumen. Se van yendo. ¿Cierto? Como quien dice, pues es como algo gráfico. Lo subo. Genial eso, ¿no? Listo, amigos. Aquí básicamente tenemos el Houghton. Listo. Aquí lo tengo en el modo donde tiene pedal de volumen. Y donde es Wah también. ¿Ok? Vamos a estarlo modificando. El pedal de volumen. ¿Ok? Es algo súper sencillo. Aquí suena la guitarra. Y bajo el volumen. Y obviamente deja de sonar. Si se dieron cuenta, tiene un amplio tema del volumen. Entonces, eso es algo muy chévere y algo a favor. Porque cuando lo bajamos de a poquitos, empieza esa onda suave y empieza a subir. Entonces, punto para Houghton en el pedal de volumen. Y el tema del Wah es algo muy sencillo. Simplemente oprimimos aquí. Obviamente, como yo estoy en una mesa, pues voy a oprimirlo. Y ya ustedes se dan cuenta y empieza a sonar lo que es el Wah. Algo bueno es que este tiene dos modos de Wah. Tiene el modo Classic y el modo Warm. Este es un modo. Y el otro. Obviamente, vamos a estarlos probando después de checar esta parte. Ahora, tiene el tono. El tono es como que tanto el brillo le quiero dar a los agudos al Wah. Voy a bajar el tono. Si sienten la diferencia, es una ecualización en los brillos. Si se dan cuenta, es algo muy chévere y muy característico de este pedal. Tiene esas dos opciones. Si lo quieren usar solamente como pedal de volumen, pues aquí a la parte derecha hay unos controles donde lo colocan en volumen, o si lo quieren dejar de solamente Wah, lo dejan en el Wah. O, en este caso, si quieren usar las dos opciones, lo dejan en las dos opciones. Realmente, en mi opinión, creo que su utilidad sería genial en las dos opciones y colocarlo al principio de la cadena. Y ahora sí, vamos a estarlo probando. Y aquí ustedes, amigos, van a juzgar el sonido del pedal, si les convence o no, de esta marca Photon Audio. ¡Suscríbete al canal! 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 No siendo más, Dios los bendiga, que se nubien y nos vemos en un próximo video. Recuerden que en todo esto hay mucho que aprender. Síganme en todas las redes sociales y nos vemos. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!